Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en esta ocasión os voy a hablar de un proyecto nuevo, ya sabéis que aquí solemos analizar bastante bien los proyectos que salen en Tencent, ya que a nivel de preventas pueden ser buenas oportunidades. En esta ocasión vamos a hablar sobre un proyecto nuevo que van a listar, hacer el atendemos dentro de relativamente poco tiempo, de hecho van a listarlo en aproximadamente 7-8 días, así que estad muy atentos, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo podemos participar, en qué consiste, y sobre todo si podemos sacar beneficio aquí. Así que, sin más atracción chicos, entro, vídeo. En familia, estamos delante de la página de Tencent, en concreto el apartado de GEM Launch, es decir, el lanzamiento de GEM. Ya sabéis que Tencent tiene fama por lanzar algunos proyectos, los cuales han hecho muchas, muchas X, ¿vale? Entonces en esta ocasión, si bajamos por aquí, nos explican cómo participar, el acceso al Launchpad, etc. Pero nosotros hoy en concreto nos vamos a fijar en este, en RAO, en RAIN Maker, ¿vale? RAIN Maker, básicamente, es un proyecto que tiene relación directamente con la Web3 y con la IA. Ahora os voy a explicar un poquito más detallado. Como veis también, se menciona el Depping Protocol, que es algo que está muy en tendencia ahora mismo, que también lo vamos a ver. Sí es cierto que el último vídeo que hemos hablado fue de esta, de Alvara, y la verdad es que Alvara dio bastante buena rentabilidad. Levantaron 2.400.000 dólares dentro de lo que viene a ser Tencent, y hizo un 2.000% en su salida. La verdad es que fue bastante, bastante positivo. Aquí tenemos lo que viene a ser, lo que viene a ser el Launchpad directo de Tencent, ¿vale? Aquí nos lo explican como si fuésemos a participar a través de Tencent. Aquí el total de tokens se va a repartir en la BNB, ¿vale? En BNB Smart Chain. Ya sabéis que esto es bastante positivo sobre las personas que no tienen mucho dinero para FIS. El precio por token va a ser 0.35, 20% en el TG, esto es solo para los usuarios de Tencent, ¿vale? Luego el resto de usuarios pueden estar en diferentes condiciones. Tenemos aquí el 80% de bloqueado en 8 meses, y un total raise de 500.000 dólares, ¿vale? 7 días de claim, y básicamente eso. Aquí tenemos la web, que la tengo aquí preparada para analizarla con vosotros y entender un poquito mejor el proyecto, ¿vale? Así que, para entenderlo, voy a traducir lo que viene a ser la página. Desarrollado por inteligencia artificial y asegurado dentro de Bitcoin. Inteligencia artificial distribuida con el senso federado de PIN inmovilizado, ¿vale? Ahora explico un poquito más el contexto de todo, pero bueno, básicamente, para que veáis, esto es el ecosistema. Su idea es crear un ecosistema dentro de la red Rainmaker. Rainmaker Network utiliza la IA, descentralizada e infraestructura escalable impulsada por Web3, para transformar distribución de valor vinculado a identidades, datos y comportamientos auténticos, ¿vale? La aplicación Rainmaker no se requiere coeficiente intelectual de blockchain, construida sobre Rainmaker Network, ¿vale? Que es como lo que viene a ser todo el abanico de herramientas que irán desarrollando, y me impulsada por IA recompensa a los usuarios por generar contenido de IA. Es decir, esta IA, en vez de tener que pagar tú, ellos te recompensan por utilizarla, ¿vale? Por mejorar lo que viene a ser poco a poco y ir ayudándoles a testearla, ¿vale? Aquí, como podéis ver, se ve la aplicación por dentro, donde veis IA Models, donde vosotros podéis crear vuestros propios avatares. Aquí tenemos un poquito la parte de local, tal, etcétera, y luego podemos ser validadores dentro de este proyecto, que si os interesa, voy a hacer un vídeo más exacto de cómo hacerte validador de este proyecto. Ya sabéis que los validadores suelen recibir recompensas en torno a las transacciones que recibe una red, ¿vale? Aquí tenemos la infraestructura IA, más o menos de cómo se ve, y las imágenes que te pueden crear este tipo de inteligencia artificial que tienen en el momento desarrollado, ¿vale? D-PIN, de escritorio y móvil de última generación, que se ejecuta en la aplicación FrameMaker y con CoinEye. Etiqueta de datos, los usuarios contribuyen al crecimiento y potencia informático del modelo IA, y entrenamiento de modelo de la generación distribuida a potencia informática, y el entrenamiento de modelos inmutables de alta calidad, también que proporciona un valor significativo a los sistemas de IA, ¿vale? Es decir, lo que básicamente es inteligencia artificial es ir aprendiendo en torno a lo que se va creando. Tenemos utilidades, ser un nodo, validar transacciones, entrenar a la IA a través de Cain, opere un nodo móvil de D-PIN, y en la aplicación FrameMaker entrene modelos IA y gane Coin, ¿vale? Es decir, tú solo por operar un nodo en tu móvil y tener la aplicación descargada, puedes recibir tokens Coin, puedes hacer staking, ¿vale? Puedes hacer staking del token Coin y de Bitcoin y Ethereum, no solo de su proyecto, y luego van a hacer ¿qué más? ¿Vale? Básicamente, eso es el proyecto. Sí es cierto que no es un proyecto que esté, que digas o no, mega súper desarrollado, pero una de las características que más me gusta es esta. Tiene más de 150.000 valoradores ya activos, ¿vale? Que esto es de las cosas más complicadas, más de 12 millones de imágenes ya realizadas en torno a su IA. El hecho de tener validadores es algo muy importante porque es lo que hace que se valore un proyecto. Aquí, como podemos ver, vemos los partners y tienen en concreto a Gate, IO y a MEX detrás suya. Entonces, esto es bastante positivo porque los labs de los exchanges lo suelen hacer el tonto invirtiendo en proyectos que son una caca. Luego, más datos así importantes, bueno, aquí te he explicado un poquito cómo está todo, las funciones del protocolo, identidad centralizada, apto para desarrolladores, cadena de bloques interoperables, etc. Esto es ya lo típico un poco, ¿vale? Entonces, básicamente este proyecto es interesante principalmente porque se va a lanzar dentro de lo que es Tencent. Yo creo que viendo un poquito los tokenomics y analizándolo detenidamente, que es lo que he ido haciendo, creo que es probable, que es bastante probable, que veamos una subida del precio en torno a la pre-venta debido a la cantidad de tokens que va a haber en el TGE. Aquí vemos más o menos cómo se ha ido creando en lo que ven a ser el proyecto, ¿vale? Remerker se estabilizó para explorar un nuevo sector del mercado de intersección, de las recompensas de lealtad, tal. Luego se lanzó una versión 1, versión 2, fabricante tal, lanzamiento de la aplicación Remerker, Creditor, y se recompensa a los usuarios por compartir en plataformas en redes, tal. Luego, ya en el segundo trimestre de 2023, añaden la parte IA y una red alfa detrás de toda esta inteligencia artificial. Luego tenemos el cuarto trimestre, lanzamiento de Remerker Network, Beta y Testnet, ¿vale? Un lanzamiento público en la red de pruebas Remaker con herramientas de inteligencia artificial y hasta hoy, ¿vale? Que lo próximo va a ser lanzamiento del TGE, que esto va a ir con el apoyo de Tencent. Después van a tener el segundo trimestre, funciones de la red y la capitalización de IA, tal, no sé qué. Y luego tenemos el tercer trimestre, implementación de aplicaciones empresariales, ¿vale? Es decir, todo lo que van a tratar de hacer, sobre todo, es integración total y lanzamiento múltiples socios empresariales a gran escala, aplicaciones nativas para equipos deportivos nacionales, etc. Es decir, quieren ser como una solución no solo a la tontería de la IA, sino ya implementárselo a lo que vienen a ser proyectos con más capitalización de mercado. Computación descentralizada de IA, impulsado por la red. Y, básicamente, estos son las personas que están en el equipo, ¿vale? Podéis investigarlos si queréis. Toda la información la tenéis en su página web. Y yo, personalmente, voy a participar en su preventa, ¿vale? Yo voy a participar en su preventa como call. Y, pues bueno, yo creo que es probable que haya varias X dentro del lanzamiento, debido, sobre todo, a los tokenomics, como he mencionado. Pero, bueno, me parece bastante interesante lo que es el proyecto y, sobre todo, el punto de mercado. Más allá de que tenga buena o mala tecnología, una de las cosas más importantes que hay en este sector, chicos, es tener un buen marketing. Y, en este caso, acompañado desde la mano de Tencent, el marketing siempre suele ser relativamente bueno y bien trabajado. Así que, nada, familia. Espero que os haya parecido interesante el proyecto. Si es así, apóyadme con un like y seguidme en las redes sociales. Y eso es todo, chicos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, familia. A todos y adiós. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.